Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy es martes 25 de octubre del 2022 y pues ya estamos aquí un día más para el reto de la fragancia del día, el cual he hecho con mucho gusto y pues no me queda más que agradecer todo el apoyo de todos ustedes. Como siempre, muy agradecido. Y pues bueno, hoy estoy utilizando Atlas de Tumi, una fragancia súper, súper fresca y es que aquí en la Ciudad de México había estado haciendo frío, pero bueno, como sabes, anoche llegué de viaje, en la noche estaba calorcito, se me hizo raro, el día de hoy amaneció a muy buena temperatura, está haciendo algo de calor, entonces dije, bueno, quiero algo fresco, algo rico, Atlas de Tumi me da esa frescura, pero no solamente eso, Atlas de Tumi es una fragancia también súper elegante. Fíjate que le voy a dar, fue el targatillo, me llamó mucho la atención la tapa, es una tapa así medio rara, se le gira aquí y bueno, ya se abre, vamos a darle fuerte como nos gusta. Uff, wow, qué ricura. Aquí lo que tenemos es, en la salida tenemos bergamota y tenemos toronja o pomelo, una salida cítrica muy rica, muy agradable, pero la magia de esta fragancia es la parte media porque tenemos vetiver, pero no cualquier vetiver, tenemos vetiver de Haití, que es el de la mayor calidad del mundo, acompañado con otra nota de vetiver ahumado, ese ahumado le da una profundidad y una elegancia a esta fragancia, uff, que la verdad a mí me encantó. Esta composición me encantó porque es fresca, al mismo tiempo elegante, en el fondo tenemos un poco de sándalo y pachuli, pero aquí el protagonista definitivamente es el vetiver. El vetiver que como siempre es una fragancia, perdón, una nota súper elegante, aparte su duración, su performance, el desempeño que tiene esta fragancia es buenísimo, estamos hablando de 8 horas aproximadamente, es un eau de parfum y me sorprendió que una marca, no sé si conozcas Tumi, Tumi es una marca que fabrica mochilas y también maletas de lujo, ¿no? Entonces, de hecho, esta tapa funciona como funcionan sus, sus, este, sus case, bueno, sus mochilas y sus maletas tienen este tipo de cerraduras, ¿no? Entonces, y lo aprovecharon para hacer esto, pero me sorprendió que una marca que hiciera este tipo de productos, pues de lanzar a hacer fragancias y aparte fragancias tan buenas, la verdad es que me encantó mucho la calidad, el aroma, la composición en sí. Tengo que averiguar qué perfumista hizo esto porque la verdad está buenísimo. Tampoco es una fragancia innovadora que digas, uh, tal hilo negro de la perfumería, la verdad es que no, pero esa combinación del vetiver ahumado con los cítricos les quedó delicioso, delicioso, te la recomiendo mucho, cumplidos, no te van a faltar, el aroma es espectacular, una composición que a mí me encantó, bueno, y que aparte, uh, recomiendo bastante. Ahora sí que búscala, pruébala, esta es de esas que son fáciles a la nariz, inclusive te puedo decir que hasta una compra segura a ciegas, porque el aroma es simplemente delicioso. Déjame en los comentarios si tú ya conoces esta fragancia, cuál ha sido tu experiencia, siempre es bien importante para todos nosotros tener más opciones. Nos vemos mañana para un video más, para otra fragancia del día, mientras tanto cuídate mucho, lávate bien las manos y música.